Hola, hola, hola. Buenas, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Dulce, hola Vivi, buenas tardes, bienvenidas. Brenda, MoStudio, bienvenidos. Saludos, acento, hola, ya está Diego Morfín, bienvenidos. Pablo Navarro, están los arquitectos, están los proveedores de servicios, esto se va a poner muy interesante. Participen, participen, Diego, saludos. Queremos comentarios, queremos saber cómo poder mejorar este tema de la proveeduría, porque creo que hay muchos paradigmas que se están dando con la gente. Vamos a integrar aquí a Ale. A ver, aquí está, vamos a buscar Tamen Arquitectos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Siempre me pasa que cuando estoy buscando, no los encuentro. ¿Dónde está la Ale Vidal? A ver. ¿Dónde está Tamen, Tamen? ¿Dónde se invita a la gente? Buscar. Tamen, aquí están. Enviar solicitudes. A ver, vamos a ver si se conectan. Yo y Sonora, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidos. Esto se va a poner interesante, bueno. A ver, ¿dónde está la Ale Vidal? Tamen, eso. Ya se está uniendo. Vamos a esperar que aparezca la imagen de Ale. María, buenas tardes, hola. A ver, Ale, no te vemos. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Tamen Arquitectos? Dice que ya se unió. Sí, ya se unió. No ha salido la imagen. ¿Quiénes estuvieron, de los que se están uniendo, quiénes les tocó ver ahí la conversación que se generó en historias el fin de semana, el domingo? No puede unirse. A ver, algo pasó, se desconectó. ¿Dónde está? Vamos a volver a conectar. A ver, ahí va de nuez. ¿Quiénes estuvieron en la conversación que se generó el fin de semana? ¿Quién nos ayuda ahí levantando la manita para saber quiénes están al tanto de lo que se estuvo platicando ahí porque se dio una polémica muy interesante? No se está pudiendo conectarla, Ale. Si no, Ale, ahí, si nos estás viendo, manda tú la invitación también. También funciona. Mari, a ver, cuando construye uno en un pueblo se pone peor la cosa con los proveedores. Pues sí, ya lo creo. Lo que pasa es que a lo mejor puede haber menos mano calificada, menos productos y servicios para esos proveedores. Sí, ya sé, yo creo que, a ver, Ale, igual manda tú la invitación, porque no está pudiendo unirse. Sí, pues, entonces... Sí, ahí, ya, es que ya nos estás viendo, ya sé, ya nomás es darle o búscale tú ahí donde integrarte. ¿Solicitar invitación dice? Ah, ok, tú, tú dale, dale para abajo y te va a aparecer... Sí, ahí, ya, es que... Ya, perfecto. Porque no fue con la compu, con mi celular. Es que, ¿sabes qué? Y tú eres como, no voy a decir años, pero tú eres mucho más joven que yo. Yo soy totalmente análogo. O sea, esto de la digitalización es, me dice Alejandra aquí, eras. Pues sí, ya me estoy convirtiendo a digital, ni modo. Así es. Yo era de papelito, post-it y ya sabes, ¿no? Anotar. Hola, hola, pues, a todos, bienvenidos. Ale, qué gusto este enlace, qué gusto tenerte aquí, poder platicar. Innova Interior se está conectando, muchísima gente, qué padre, qué gusto. Se dio un tema muy interesante el fin de semana, no sé si te tocó ver algo de las historias que se dieron durante el domingo y el lunes. Y cómo se desbocó la opinión de las personas, porque hay un tema ahí, yo creo que, de muchísima sensibilidad, de también muchísimos paradigmas, creo, en el tema de los servicios, de, a lo mejor, temas culturales que se fueron quedando en el, de alguna manera, en ese consciente colectivo, ¿verdad?, de las personas, donde es que estos proveedores son malísimos y esto y, pero, pero mira, ve la cantidad de mensajes, de comentarios que nos dejaron las personas, este, con, con opiniones, con, o sea, sugerencias, con reclamaciones, o sea, grueso, grueso. Entonces, yo dije, ¿quién ha estado en medio de, por un lado, los proveedores que los tienen que contratar para los proyectos y servicios? Y, por otro lado, los clientes. Y, bueno, pensé en ti porque, pues, aquí con la revista has tenido muchísimas colaboraciones, conocemos la calidad de tus proyectos y, pues, pensamos que era un excelente caso para analizar y tener estos puntos de vista. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación y, pues, la verdad es que está súper interesante el tema y siento que está súper amplio, ¿no? El tema, me imagino que hay todo tipo de preguntas, dudas, comentarios, ¿no? Oye, a ver, el tema surge porque se estaban proyectando unos avances de obra, algo muy sencillo y demás y, pues, qué padre, compártenos el antes y el después, etcétera, ¿no? Y luego empieza la gente, oye, recomiéndame un buen proveedor, oye, necesito a alguien que me instale pisos, oye, ¿a quién puedo? Y la verdad es que, pues, uno no tiene tanto contacto con toda la industria ni con todo ese, pues, cuerpo, con todo ese grupo de personas que brindan esos servicios que en muchas ocasiones platicamos el otro día, son muy artesanales a veces, son artesanos independientes, a veces sí son empresas consolidadas, constituidas, pero no siempre. Entonces, pues, yo no me atrevo así como que a recomendar algo y de ahí se vino. Entonces, les dije, a ver, bueno, cuéntenme sus historias porque dicen, dicen los rumores, que hay historias de terror cuando tienes de este tipo de contratistas y se soltaron, ¿no? Que los carpinteros, que los herreros, que los instaladores, que los pintores, que los, ¿verdad? Yeseros, plomeros, con todos. Pero hubo una, una, este, muy notoria incidencia sobre los carpinteros. Entiendo, yo creo, dice Santo Niño, sí, claro, se ríe, ¿no? Este, ya pasó por su obra, yo creo que también ya le tocó batallar. Y, y, como que el carpintero, y me lo decías, pero eso es desde hace mucho tiempo, esa fama del carpintero, ¿verdad? Se quedó. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinas? Yo sí creo que, ajá, a todo mundo entras a la, al momento de la carpintería en cualquier obra. Y sí, luego, luego te dicen, hijo de los tiempos de los carpinteros, ¿no? Yo creo que es súper importante. Sí, sí, digo, como todo, ¿no? Hay carpinteros que hacen las cosas con menos tiempo y hacen cosas de, que, o sea, que las hacen con mayor tiempo. Pero la verdad es que lo que yo siempre creo que es súper importante es que te digan una fecha desde el principio. Y tú, como cliente, no decir, no puede estar antes. ¿Por qué es? Porque, por quedarse con el proyecto, te van a decir, a lo mejor, sí, a lo mejor puede estar dos semanas antes. Y a la hora de la hora ya traen su agenda de todos los proyectos que traen, ¿no? Y sí, yo sí creo que es más, este, es más como la fama de los carpinteros de antes que lo que hay ahorita. Yo, la verdad es que últimamente me ha tocado trabajar con muchísimas carpinterías. Y estoy súper contenta porque me han cumplido con los tiempos y las calidades. Ahí sí que no he tenido de tres, cuatro años, ¿no? No, la verdad. Pero sí, o sea, es estar supervisando, yendo a revisar, viendo, pidiendo muestras, pidiendo tiempos. Y es como una filita de cosas, ¿no? Que no te autorizan la muestra, no puedes hacer esta cosa. Hasta que no, ya sabes, como que una cosa va ligándose y encaminándose con otra. Entonces, eso te puede implicar un retraso o no en la obra, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Justo ahora a mediodía platicaba con el Luis Enrique Cazaretti de la galería. Y hablábamos también sobre el tema, pues, de los clientes. Dice, es que a veces el cliente no está metido en el tema y de repente, dice, por ejemplo, en la madera. La madera viene, llega madera de lotes distintos, de árboles distintos, no todos vienen con la misma densidad, del mismo tipo de veteado. Y el cliente dice, no, yo quiero que todo se vea igual. Bueno, es que es un producto natural, precisamente, y no puedes exigirle a la naturaleza que todo sea igualito, ¿verdad? También intervienen factores a veces de ese tipo y que el cliente tiene que entender que la naturaleza sí es. Lo mismo a lo mejor pasa con las piedras, con los mármoles o los granitos. Entonces, puede haber diferencias visuales leves que sean propias del veteado natural, ¿verdad? Tonalidades, cambios y demás. Y el cliente dice, no, es que yo quiero que se vea parejo como si fuera un cerámico. Bueno, pues no va a suceder porque es natural. Y en carpinterías, tío, te pasa mucho que muchas veces buscan conseguir mejor precio para poder hacer mayor carpintería en sus casas. Y al final el carpintero a veces te ofrece haciértelo en enchapado, no haciértelo en madera natural. O juegas con el enchapado y el marco de madera natural. Y ahí es cuando muchas veces, por ejemplo, los enchapados, las vetas, son bien monótonas. Entonces, te enseñan una muestra 10x10, no te imaginas la puerta de 240x90, ya cuando ves que se repite la muestra, no pedí eso, ¿no? Pero al final, muchas veces el carpintero piensa o él concluye que tú ya lo vas a saber por naturaleza, ¿no? Es ahí donde puede. Igual las piedras, como dices tú, no dejan de ser un producto natural. Y a veces traen un release que son como las venitas que traen las piedras. A los instaladores, hay ciertos mármoles que traen mucho release. Entonces, a la hora de cortarlos, son bien quebradizos. Entonces, es un rollo porque cuando los instalas, le tienes que meter resina y ahí empieza el reclamadero, ¿no? Se rompió, ¿no? No se rompió, así venía, pero lo plija. Ya sabes, como que está mal hecho, pero está bien hecho y es la naturaleza del material, pues, ¿no? Y muchas veces pensamos que está bien porque nadie te da la explicación del material. ¿Cómo pudiera hacerse? ¿Qué se te ocurre? Porque, pues, algo que yo veía es que no hay como un directorio de proveedores de servicios de todas estas actividades, de todos estos giros. Uy, se movió, se movió el tripié. Este, se me, se me está desmoviendo aquí el gelador. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo le podemos hacer con todos estos para, como, cómo se pudiera definir un listado, tal vez, de proveedores que la gente dijera, bueno, estos son serios? ¿Cómo tú defines o diferencias un proveedor serio de uno que tal vez no lo sea? En tu profesión, ¿cómo identificas eso? O hasta que te tropiezas o te queda mal o te queda bien, ¿sabes? Pues, ve, digo, justo lo que platicamos el otro día también. Siento que ahorita, ay, es que puede haber un proveedor muy serio y ahorita por las circunstancias que estamos viviendo y la época que estamos viviendo. Por la pandemia. Pandemia, pues, malamente ha fallecido mucha gente y muchas veces también fallecen parientes o se enferman gente cerca de los carpinteros, a los herreros, ya sabes, entonces, igual, todo ese tipo de cosas ahorita ha ido retrasando trabajos. Sí. O como hablamos ayer, los materiales, la madera, el fierro, las piedras, son cosas que se frenaron las fábricas, se frenó todo, igual. Hubo un momento que se escasearon cosas, entonces, tú, para el trabajo, se pararon todo, lo que traían en la cola, se fue aplazando, se fue aplazando. Se fue aplazando. Sí, lo importante aquí es que yo, yo, ¿cómo considero que una persona, o sea, va a ser plena o cumplida? Que sea, la verdad es que yo prefiero que, ¿sabes qué? No me ha llegado el material, me voy a retrasar una semana más o dos más. Porque es muy diferente a que te digan, mañana, 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 y no te explican ni el por qué. Entonces, yo creo que podemos llegar a comprender la razón, que es algo grave, pues, ¿no? Sí. Mañana, 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 al último día te dicen, oye, ¿sabes qué? Pasó esto. Pues ahí ya te tronó la bomba, ¿no? Oye, aumentan la angustia y la desesperación de uno, por no decírtelo, ¿no? Completamente. Sí. Yo creo que es muy importante, pedreros, cerradores, pedreros, no sé, cotizaciones, que te las den súper aterrizadas, números súper claros, para que no te salgan con sorpresas, ¿no? De que, ay, tanto de extra, ¿no? Siempre hay extras en algunos rubros, en algunos carpinterías y herrerías, siento que no es tanto, en su caso, un poco al diseño. Pero yo creo que ese es un punto que yo me fijaría, ¿no? Que te entreguen el presupuesto súper claro, que te entreguen muestras, que te entreguen a detalle las cosas, ¿no? Oye, Ale, te oigo entrecortada, que me ayude la gente para saber si soy yo, si es mi internet o si es el de Lale. ¿Cómo nos están escuchando? ¿Que alguien ahí nos apoye? De los que nos están viendo. ¿Cómo se oye? ¿Cómo se escucha? ¿Quién nos dice? Dime si ya, porque yo creo que ya sé cuál era el error. Ah, a ver, te oigo bien ahí, parece. Ahí ya quité el Wi-Fi, que a lo mejor. Ah. Ok. Es el de ella, si era el tuyo, parece que ya. Ok. Ay, pues no sé dónde se quedaron. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Ya, tampoco no se claven, era el internet, no era Lale, ¿eh? No le echan la culpa a ella. Todos, no, es la Ale, es la Ale. Oye, este... Pero a ver, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo? Eso que estás diciendo es muy interesante, ¿no? Primero, ser claros, desde el planteamiento de la presentación. El cliente, pues también, ser de alguna manera empático y entender los procesos. Si el proveedor le dice, oye, ahorita está difícil, no hay materiales, no te puedo cumplir en los tiempos que me estás diciendo, hay una deficiencia de producto, etc. Pues ya uno dice, bueno, ok, como que lo comprendo. Uno siempre anda acelerado. Pero si hay claridad en la comunicación, yo creo que puede haber más empatía. A ver, dice, acento, dice, es muy importante el diseño. Muchas veces no conocen los materiales. Pues sí, también. Completamente de acuerdo. Yo creo que mientras más definido un proyecto, cualquier área, minería, herrería, plomería, cualquier diseño que exista, mientras más definido lo tengan, yo creo que es mejor, ¿no? Para todos, porque pueden hacer un presupuesto súper real, súper basado en las necesidades. Y te pueden dar hasta un cronograma de tiempo. Como dice, los materiales varían muchísimo. Yo, ¿qué consejo daría? En cuanto a carpinterías. Si es algo sencillo. Hay muchas carpinterías que tienen diseñadores. Entonces, ahí puedes llegar y que te hagan diseño. Y está padrísimo. Y ahí, muy importante, que te enseñen toda la gama de materiales que tienen. Con diferentes precios, ¿no? Porque te va a variar un chorro el presupuesto con los materiales, ¿no? Si es un proyecto muy elaborado, ya varias carpinterías o varias, yo aconsejo muchas veces que siento que te ayuda mucho a alguien a supervisar. Te sigues entrecortando, dale tu voz. El audio ahí. Sí, como que el internet ahí. Te me parece que están todos los niños conectados ahí en el Fortnite ahí. Es conectado. Oigan, a ver, ¿cómo están? Váyanos platicando. A ver, déjenos comentarios. ¿Quiénes están construyendo? ¿Y cuáles son sus inquietudes para irlas contestando? Fíjate, te voy a ir platicando, ¿no? Y luego, por otro lado, después de que hubo, pues, muchos reclamos, decía, mi esposo es carpintero y con él no batalla el cliente. Mi esposo, dice, batalla con ellos. Muchas veces termina el trabajo y luego el cliente le jinetea y no le quiere pagar. Dice, se fían solos. También es cierto eso, ¿verdad? Te haber tocado, terminaste el proyecto, le metiste lana, este tiempo, y cuando toca corte de administración, pago para reembolso, pues, si no te cumplen, también te atoras tú. Sí. Yo creo que sí, muchas veces corren el riesgo los dos lados, pues, ¿no? Por eso es muy importante también tener un trato o algún tipo de trabajo, ¿no? Y yo creo que muchas veces los carpinteros, a mí me gusta mucho, se trabaja con un esquema de pagos y así programas hasta el cliente a que tenga preparado el siguiente pago. Ok. No, ahí. Por administración de obra. Así es, sí, sí. Y el sesión de antiguo, tanto para instalar y tanto para al finalizar, ¿no? Puede ser algo así. Sí. Dice Acento. A nosotros nos ha pasado que desarrollamos todo el proyecto, se los pasamos al arqui o al diseño, al dueño, y al rato andan nuestros diseños por todos lados, cotizando con sus diseños, ¿no? Pues, sí, también el pirateo de diseños, ¿no? Por eso, ¿cómo controlas? Porque también a ti como arquitecta te han de pedir, a ver, hazme un render, hazme un proyectito, hazme un diseñito y lo presentas, te lo piratean, y al ratito se van con el maestro, con el albañil, hacen tu idea, obviamente no les queda igual, no tienen la misma calidad ni las mismas garantías, pero quisieron hacer lo tuyo, se lo piratearon, y al final lo barato les sale caro. Acá la verdad, Caten, cobramos el diseño, que sea una obra en el diseño, es que, los años se cobran, ¿por qué por lo mismo? Al final, tal cual, con un desglose de herrerías, pintura, acabados, todo, con tu precio, o me pase a mí la tapa con mis precios. Yo te digo, ahí ya es, a uno, y, pues, no sé, yo sé que los carpinteros y los herreros, yo llegara y lo enseñara, pues, ¿no? No tal cual, entre... Se te sigue cortando a la escuela. A ver, a cualquier lugar. Sí, a lo mejor más cerca del, 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 del módem. A ver, aprovechen ahí, ¿qué dudas? A ver, yo pagué 2,500 dólares por el diseño de mi casa hace 20 años, wow. No, claro, los proyectos arquitectónicos sí se cobran, pero a veces cuando quieren algo menor, sí piden como que, a ver, dame un diseñito así nomás, ¿no? Pero también es sabido, de que empiezan con un arquitecto, se llevan el diseño luego a otro lado, ya no le dan la chamba al primero, es, es un tema muy complicado. Sí, yo digo que, en todos los casos, se tiene que cobrar el diseño. Claro. Voy a arriesgar, porque, pues, ahí vienen todos, ¿no? Y quedas mal tú como diseñador, quedas mal, ya sabes, también, lo más probable es que se vaya a salir, ¿no? Oye, ¿y qué, qué, cómo te ha ido, cómo ves la mano de obra, aquí en Hermosillo, porque eso que mencionabas ahorita, con las carpinterías, creo que ha habido un crecimiento de talleres, de, 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 pues sí, talleres de arquitectura, de buena calidad, de buen nivel, ha mejorado, creo, la propuesta de diseño, la oferta de maderas, dice, se oye Conejo, que le baje el volumen, no, pero no creo que sea, yo creo que sí, es el internet, no, ha de ser la hora pico ahí, pues sí, ¿cómo la ves? Ah, digo, yo creo que sí, hay mucho crecimiento de, de carpinterías, y hay muy buenas carpinterías, la verdad, cada vez creo que está creciendo más, y es, o sea, son carpinterías de muy buena calidad, y la ventaja es que han llegado, muy buenos materiales, o sea, hay también mucha variedad de materiales, que esto ayuda mucho a que en precio y en calidad suba o aumente la calidad del diseño, ¿no?, en general. Sí, 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 ¿cómo traes porras, Ale?, ¿cómo traes porras? Oye, sí, y, y este, aquí, ¿no?, la, la parte, en, en, pero no solo en el tema, yo lo veo con, con la revista, por ejemplo, la evolución que tuvo en general, la, la arquitectura, ¿cómo evolucionó en los últimos, ¿cómo evolucionó la arquitectura en los últimos 15 años en Hermosillo? Es, es impresionante, las primeras casas que veíamos, el estilito eran todas iguales, y ha evolucionado impresionantemente en la propuesta de arquitectura, en la propuesta de materiales, en la cantidad de pisos diferentes, en, en la propuesta de las cerrerías, antes eran unas cerrerías súper básicas, ahorita hay muy buenos diseños, o sea, todo ha evolucionado, se ha mejorado mucho la plaza, creo que ya está al nivel, en diseño, de los trabajos que ya se pueden lograr, al nivel, pues, de, de primer mundo, súper calidad, hay proyectos padrísimos, entonces, pues sí, tiene que haber buenos proveedores, lo malo es que también hay muchos malos, que les falta mejorar. Te digo, yo creo que sí, gran ventaja de todo lo que estás diciendo, es, es el internet, ¿no? Porque tenemos, a que la gente ve un diseño, y se atreva un poquito más, ya no necesitas viajar, para ver diseños bonitos, y padres, lo puedes hacer desde tu comunidad, yo creo que eso ayuda muchísimo, a que tenga, como que más diversidad, y más calidad, en cuanto a diseño, ¿no? Yo sí creo que, así como dices tú, o sea, igual también depende mucho, del proveedor, pero ahí también es como platicábamos, el otro día, es dependiendo de lo que quiera pagar el cliente, ¿no? Porque una cosa es querer pagar algo, que sea así, de súper buena calidad, y se vea bien, y otra cosa es pagar algo, que quieras que se vea bien, y que cumpla con el, con el estándar normal, y también se vale, ¿no? Sí, 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 yo creo que también se vale, y por ejemplo, nos toca a nosotros intervenir mucho, en restaurantes, o en bares, que es muy diferente, que residencial, ¿no? Porque siento que, pues en los restaurantes, y en los bares, puedes jugar un poquito más, con las calidades, y todo eso, ¿no? Entonces igual, este, pues como decimos de noche, todos los gatos son pardos, en los restaurantes, y en los bares, pero en tu casa, no, entonces yo siempre le digo al cliente, en casa, sí métale un poquito más, porque vas a abrir la puerta más veces, vas a, a caminar por ahí más veces, entonces te digo, no está de más invertir un poquitito más, para que al final tenga menos mantenimiento, y te dure mucho más, ¿no? Claro, claro, este, dice aquí, Marquez, creo que ha evolucionado más acá en USA, claro, más reglas acá, y creo que es por eso, pues es, es más regla, es un mercado súper estandarizado, súper, regulado, no te puedes brincar ninguna tranca, tienes que cumplir con un montón de requisitos, por supuesto que es muy diferente, no, no se puede, no se puede comparar, definitivamente allá es mucho más desarrollado, y más exigido, y mucho más caro, entonces, pues no, no hay comparación, pero, precisamente lo que te cuesta allá, no lo pagas aquí por algo, a veces de la misma calidad, ¿no? Claro. Mucho menos, pero por todos esos indirectos que no aplican. Sí, 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 completamente. Dicen que ahora soy yo el que se oye mal. Ahora ya te escondes bien, todavía es como, qué bárbaro. Como así. Bueno, pues es que, estas cosas de las tecnologías, ¿no? Voy a ver si puedo colocar aquí, me dicen si se oye bien o cómo se oye. Ahí se escucha bien. ¿Se oye bien? Sí. Padrísimo, perfecto. Oiga, bueno, ¿qué otro, a ver público? ¿Qué otro tema? Miren, aquí decían, pusieron una pregunta, me dicen. Puros no se escucha, puros no se escucha, puros regaños. Decían, mi experiencia con esos servicios han sido excelentes, padrísimo. Sobre todo los carpinteros, nunca entregan a tiempo lo que se les pide, híjola. Marmoleros y carpinteros, terror. Nunca llegan. Carpinteros, me dejaron. Hay una demanda grandísima, marmoleros no hay, no hay instaladores, así, de verdad que, o sea, te agendan, o sea, les tienes que preguntar, ¿qué tanto tiempo? Y te mandan a la cola, pero a la cola son tres, cuatro semanas. Hay muy pocos instaladores de mármol aquí en Hermosillo. O sea, digo, son muchos, pero es un trabajo muy detallado, pues, ¿no? Pero, y además ahorita Hermosillo está teniendo una cantidad de obra en simultánea, de nivel residencial alto impresionante. Sí. O sea, hay muchísimos proyectos de nivel residencial alto que no se dan abasto, sí, cierto. Así es. Es una oportunidad de negocio, abran instalaciones de mármol, adelante. Nos pasan. Que vayan y te ofrezcan, que vayan y te ofrezcan. Así es. A ver, y luego nos seguían diciendo, este, una que tuvo una, con una diferencia ahí con una diseñadora de interior, me dejaron otro carpintero, me dejaron mi cocina sin terminar, ya era una empresa respetable. Carpinteros, dejan a medias la cocina, nunca contraten. Ahora, ¿será que el tema de, tendrán en la misma categoría a los carpinteros como talleres de carpinteros, que a los cocineros que tienen la distribución de una franquicia y mandan fabricar? ¿Será el mismo tema? Pues es que, yo sí creo que es muy diferente contratar a un taller de carpintería, ¿no? Que tenga máquinas, que tenga N cantidad de gente, a contratar al carpintero que está en la cochera de su casa, o en su tallercito, en sella de su casa, trabajando, ¿no? Probablemente ese carpintero no va a tener la misma capacidad que un taller, ¿no? Y probablemente necesita más el dinero que el taller y va a querer tomar todas las chambas, ¿no? Entonces, te digo, ahí ese evaluar, lo barato sale caro a veces, ¿no? Entonces, siento que sí te puede influir ahí un poquito. Yo digo que sí varía mucho, yo juego con carpinterías, ¿no? Un poquito, o sea, tengo cinco o tres talleres con los que trabajamos, y si esa es una repisa que la quiero ya, pues no me voy a ir con el taller de carpintería que me va a mandar a dos meses de entrega. Pues le voy a decir al carpintero de confianza que me la va a hacer en una semana, y la va a hacer ahí en su taller. O sea, es evaluar qué tipo de trabajo vas a hacer. Una cocina, yo sí le recomiendo contratar a talleres de carpintería, no, digo, a menos de que sea el carpintero de súper confianza, te digo, pero ya una cocina es mucho dinero invertido, ¿no? Sí, 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 porque estás hablando 200 mil pesos, 300 mil pesos, dependiendo, ya con cubiertas, con granitos, o con, ¿verdad?, con cuarsos, etcétera, es mucho dinero, y tenerlo en riesgo, pues a cualquiera le pega, ¿verdad? Sí. Pero también como proveedor, si te quedaron debiendo un proyecto de esos, también te descapitalizan durísimo. Claro, sí, 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 pero yo lo mismo, o sea, le diría a los, si hay aquí carpinteros o herreros escuchando la plática, súper importante cobrar y no ir soltando, hasta que te vayan soltando, pues, ¿no? Porque en verdad, también pónganse en el lugar del cliente, el cliente está pagándole al carpintero, al herrero, al pintor, al marmolero, entonces, digo, al final es, pues no avanzas hasta que no te dan, ¿no? Digo, tiene que ser, o no, para los dos lados, beneficio para los dos lados. Sí, porque también luego, tú cuando estás vendiendo el servicio, y estás necesitando tener clientes, híjole, pues te la juegas y agarras el proyecto, agarras la chamba, y le vas metiendo, per cumpliendo, pero sí, a veces también, así como hay proveedores que pueden salir ganones, o hay muchos que agarran la lana y se tiran a perder. También luego hay clientes que son muy jineteros, y les pegan una friega a los proveedores, que en todas las áreas, ¿no? Es una costumbre de ciertos clientes. Sí. O sea, también existe. Entonces. Muy importante, tanto clientes, porque normalmente el cliente investiga, ¿no? ¿Qué carpintería? ¿Me lo recomiendas? ¿No me lo recomiendas? Pues lo mismo el proveedor, ¿no? Investigas, cobro bien, le doy, no le doy, es lo mismo, ¿eh? Para los dos lados. A quien más le ha trabajado, a quien más le ha pedido y le pagó, no le pagó. Sí, sí. Yo creo que es de los dos lados, igual. Sí, sí, totalmente, totalmente. Oye, Ale, y ahorita, en proyectos aquí en Hermosillo, ¿qué estás utilizando más por tu estilo, por tu técnica, por tu propuesta? Carpinterías, cocineros de representación, herreros, o estás como balanceado y estás usando de todo, instalador, etcétera. Balanceamos mucho en la oficina, ¿eh? A veces es con carpintería o a veces con especialistas en clóset y cocinas. normalmente a una obra metemos tres, cuatro opciones de, o sea, no metemos a uno mismo porque al final se saturan en el mismo espacio y verás qué chistoso, como que no es igual, no es igual, En cambio, si los traes un poquito acá, un poquito allá, ahí nos ha funcionado a nosotras, ¿no? O sea, como que traer a tres o cuatro en una obra diferente, está hablando de carpinterías o herrerías, dependiendo si son muchas, ¿no? Y distribuir el trabajo entre varios proveedores. Así es, ajá. Y digo, pues carpintería nos encanta en la oficina usar carpintería. Igual, ventajas de diferentes materiales, ya hay muchos cerámicos que parecen maderas, hay muchos acrílicos, hay muchos vinílicos, entonces también si queremos forrar una pared o un techo, pues ya jugamos con opciones de materiales para lo mismo, ¿no? Costo, beneficio, mantenimiento, todo, ¿no? Que no todos sean igual y que ahí le das un mix, logrando un buen look. Así es. Oye, y hablando de looks, a ver, ¿cuál proyecto traes ahorita que estés terminando o que esté recién terminado, que esté padrísimo para que nos quites hacer un recorrido, algún proyecto terminado? Proyecto terminado, bueno, pues te comenté, igual traemos el co-work que terminamos hace un año, más o menos, pero pues por la pandemia como que fuimos ahí cubriendo, detallitos, ahí está mi oficina, es un espacio abierto para diferentes empresas, curiosamente habemos varios arquitectos ahí, está padre, ah, pues ves, debería, debes ir ya, así, porque sabemos muchos que te van a interesar ahí. Qué padre. Digo, está eso, y pues próximamente igual traigo ahí algunas casas, que me falta tomar fotos, sí traemos ahí bastante trabajito, padre, pero el que te puedo invitar así ahorita ya, es a las oficinas, y hay que estar con mis colegas. Padrísimo, nos vamos programando para un recorrido real ahí en tiempo para el co-working que tienen, y venos buscando cuál es la casa que has hecho últimamente, que más te gusta, tu proyecto favorito, para ir a visitarlo y conocerlo. Ahí traigo dos, tres, pero a ver, vamos a hablar con los clientes, a ver si nos dejan. A ver, aquí están poniéndonos unas preguntas. ¿Cuánto es el... A ver, ok, ¿cuánto es el tiempo de entrega, de entrega estándar para una cocina o un closet, por ejemplo? Ay, es que ahí sí depende del taller con el que hayas cotizado, pero puede ser de dos a tres meses, o depende también del tamaño de la cocina o del closet, o sea, si es una cocina... O de los materiales. Pues el material ahí sí no varía tanto, o sea, si es carpintería, no creas que te incluye tanto. No, yo creo que dos, tres meses, o sea, sí es más o menos lo que se tardan ahorita, ¿no? Y bueno, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ahí sí, unos cuatro meses. O sea, de octubre en adelante se pone bastante lento todo el tiempo, o sea, todas las entregas de carpinterías. Este, aquí nos está preguntando, C.A. Pantoja, si va a quedar en vivo, va a quedar grabado el en vivo, lo van a poder ver después, con calma, así que ustedes tranquilos, disfruten lo que les queda. Preguntan aquí, si voy a empezar un proyecto, donde utilizaré varios proveedores, ¿cuál es la primera recomendación que me haces para comenzar? ¿Cómo ordenar, o sea, un proyecto desde el principio? Pues, primero, si se lo está administrando él directamente, o algún ingeniero, o algún, es que depende del alcance del proyecto, ¿no? Pues, a lo mejor personal, yo entendí, ¿no? Personal, pues, es que va todo a la pared, carpintería, bueno, primero la carpintería, luego las cubiertas de piedra, no sé, si es un baño, después van los espejos, pero pues, vas amarrando anticipos de todo, para que te vayan metiendo a la cola, porque, si luego, pagas algo, y piensas que te lo van a poner mañana, y, en ninguna funciona así. Ok. Ok. La pregunta. Que todos te coticen lo mismo, pues, sí, o sea, las cotizaciones deben de estar unificadas en los conceptos, porque luego, si hay diferencia en la cotización, va a haber mucha diferencia, y unos van a salir más caros que otros, pero porque no están comparando peras con peras, o sea, están revolviendo productos y conceptos, ¿no? Entonces, sí tienen que cotizar lo mismo. Ah, bueno, y si no ha hecho cotizaciones ni nada, ¿qué hiciera yo? ¿Mandar a dos, tres talleres de carpintería? Y pediría, a lo mejor, no me vayan a colgar los carpinteros, pero pediría opciones de material, te coticen en, no, pues, que tengan unas tres opciones, y ahí tú juegas, y la puerta la pongo con este material, y esto con esto, o la recámara principal con este material, y esto con esto, o sea, ahí puedes ir variando, ¿no? Sí, claro. Oye, es como con las ventanas, vas a usar tus mejores ventanas en las áreas sociales, que van a estar más expuestas, y te vas a una ventana, pues, estándar o regular, a las maras y a las áreas ocultas. Claro, claro. Y juegas con las calidades y con los presupuestos. Sí, sí, igual con los materiales, a lo mejor pones álder en los interiores, o cumé en los interiores de las carpinterías, y en las caras, en los frentes pones enchapados de nogal, o pones madera natural, digo, ahí es jugar con los materiales, pero yo creo que es muy importante que le des las prioridades a tu taller, o al carpintero, y que le digas dónde quieres que luzca más, ¿no? Para que también puedas evaluar eso. Claro. Oye, ¿y se usa o se vale? Pedirles a ellos, a los proveedores que te lleven a ver trabajos realizados por ellos. Sí, yo creo que sí. O sea, o que te enseñen un buen, un buen, este, portafolio, también puede ser. Digo, siento que ahorita hay muchos carpinteros que tienen muy buenas fotos. A veces las fotos no, o sea, no son lo suficiente como para decidir o tomar una decisión así de algo súper caro. Ajá. Pero yo creo que ahorita, como dices tú, hay mucha construcción, hay muchas cosas que todavía no están viviendo los clientes adentro, porque muchas veces ya no te dejan entrar, ¿no? Pero también un videíto o algo que les mande, siento que también puede ayudar mucho. Pero sí, sí te sirve mucho, definitivamente. Bueno, a ver, los que nos están viendo, las que nos están viendo, cuáles son sus dudas, aprovechen. Ya, ya tenemos un ratito platicando. Nos estamos enfilando a los últimos minutos. ¿Qué dudas tienen, ¿qué dudas tienen que quieren saber? ¿Quién va a empezar a construir? ¿Quién trae proyectos de construcción en puerta, futuriando? Aprovechen aquí al arquitecta. No sé si estás escuchando, pero tu imagen se congeló. Pues este es, este es un tema súper, súper candente, porque, mira, dicen aquí, no contraté carpintero, se me cayó el closet, y fue a verlo, y nunca volvió, y no contesta el teléfono. Pues tampoco no sean así, no se tiren a perder. ¿Haces planos de carpintería? Bueno, si se le desconectó, a ver, vamos a ver si la podemos enlazar de vuelta. Vamos a volverla a enlazar. A ver si se puede conectar. Ya sabe, ese botón. Ya sé, ya. Ahí te dejé ahorita una pregunta, que si haces planos de carpintería, pregunta Michelle Gutiérrez de arquitectura. Sí, claro. Digo, ¿los estás solicitando o...? Hasta, hasta, ah, bueno, no sé si, si te lo está preguntado, que si tú los haces para, como, o si los haces para el cliente, pues, ¿hasta qué nivel de detalle manejar los planos de carpintería? Yo creo que para ellos hacerlo en su despacho. ¿Cómo trabajas tú se refiere? Yo, el, si yo voy a encargarme la carpintería, el, digo, o igual, no, los manuales cuando me toca hacer interiores, el mayor detalle posible, ¿eh? Ya tenemos bastante experiencia con el tema de carpinterías, entonces, más o menos sabemos cuánto miden las hojas de, de triplay, o cuánto miden la madera, entonces, muchas veces es, sí, hasta hablar con el carpintero para ver medidas estándar o algo así para fabricar. Y especificamos opciones de materiales, una o dos opciones pensando en que pueda variar precio, pero sí especificamos todo, 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 todo. Yo digo que si te contratan el interior, o, o en arquitectura, por ejemplo, cocina, clóset, baños y puertas, pues, sí definirlo lo más que se pueda, ¿no? Porque así tu proyecto queda lo más cercano posible al diseño que hiciste, ¿no? A ver, ahí va otra pregunta para ti. Dicen, a ver, se congeló, a ver, se descongelo, si se le bota ahí. Dice aquí, a mí me pidieron un diseño de remodelación de toda una vivienda, pero, ¿por qué área o cómo me recomiendas comenzar? Esa es pregunta para ti. Yo creo que ella es arquitecta también. Ok. ¿Por qué área? Bueno, y le surge empezar, si le urge empezar al cliente, empieza por cocina, clóset y baños. Si da igual el orden, o sea, si da igual el tiempo de entrega o lo que sea, pues, ahí lo vas sacando. A mí me encanta empezar por las cocinas, porque siento que te marca un chorro la personalidad del proyecto y como que es el corazón de la casa. Entonces, ahí puedes definir dos, tres, o sea, bastantes como caminos por donde irte en el resto del diseño con los clientes. Otro comentario, una lectora que está terminando su construcción allá en Guasabas y ha conseguido buenos proveedores en Hermosillo. Ha tenido suerte y lo último que le hicieron fueron a impermeabilizar su casa. Pues, qué bueno. Es que sí, hay gente muy buena. Hay muy buenos proveedores, hay muy buena, hay muy buen servicio. Pues, a veces hay mala suerte también, que uno bueno tuvo problemas. Sí, mira, y otra vez, esto es para ti, es el primer proyecto que me piden. ¿Puedo comenzar pidiendo los planos y trabajar en una propuesta de diseño sobre ellos? ¿O qué sugieres? Ok, y lo veo por ahí, uno es urgente, pero si quieren comenzar ya. No, yo digo que sí, que bueno, si no tiene planos, pues, solicitar los planos, o hacer un levantamiento, y yo empezara por la cocina, que es lo que más se van a tardar en fabricarle, ¿no? O en definir pisos, si van a cambiar los pisos, porque también en que, en cuanto te llegue el material, o sea, se tarda también el material en llegar y así, ¿no? Como que el cascarón, a lo mejor definirlo, irlo armando. Oye, dentro de los comentarios aquí que nos habían dejado, decía, aunque te cueste un poco más, contratar un arquitecto, arquitecto, y que él coordine todo. Pues sí, digo, o sea, que debería de ser un supervisor de obra, pero a veces son trabajitos tan sencillos, que si es para poner un piso en una recámara, dices, pues, no voy a contratar un arquitecto, porque no, pues, como que no lo amerita, a mí se me hace. O sea, ¿tú qué opinas? ¿Para un proyectito tan chiquito vale la pena, o de plano no? Para un piso, no creo que sea necesario. Para unas revistas, tampoco. Para un librero, tampoco. Pero para una cocina, un baño, unas puertas, y conectar el WC y el lavamanos, a lo mejor ahí sí, pues, no, una remodelacióncita de un baño. Bueno, sí, si vas a crear tema estructural, si vas a mover algún muro, conexiones de agua, reubicaciones, este, a lo mejor si es un tema de una cocina nueva, pues, bueno, vas a contratar al mismo taller de, a lo mejor a veces de, de, de cocinas, no sé, un fabricante, un distribuidor, que tienen sus, sus, sus gentes de diseño interior, ¿no? Su, su plantilla de diseño interna. ¿Verdad? Si tienes que hacer una cocina, normalmente a los de las cocinas ya, te ponen la piedra, te pueden poner los electrodomésticos, hay gente que ya lo hace completo, ¿no? Ahí sí, pues, no le veo problema, si vas a contratar un, un, un taller como esos, ¿no? Pero igual, si vas a contratar al carpintero, y al de la piedra, y al plomero, y todo, por separado, ahí sí varía. Sí, y digo, si son muchos proveedores, sí vale la pena un arquitecto, porque te va a coordinar, está familiarizado, conoce los materiales, conoce las técnicas, conoce los tiempos, si lo haces solo, probablemente sí te metas en una bronca, y luego andes batallando, ¿no? Entonces, ahí sí conviene definitivamente, en la medida que el complejo, el proyecto sea más complejo, contratar una supervisión profesional. Este, aquí Marinita dejó una pregunta, pero no le entiendo a qué se refiere, pregunta, ¿qué hacen? Para ti, en el despacho, o si sea para nosotros, aquí platicando, ¿qué hacemos? Este, hay que que nos diga, ¿a qué se refiere? ¿Qué hacemos? Pues, si es para TAMEN, nosotros somos despacho de arquitectura, interiores, y todo, lo que sea, carpinterías, lo que sea, les podemos hacer, y pues, ¿qué hacemos ahorita? Estamos echando una charlita. Oye, sí, pues, es todo un tema, yo creo que es muy complejo, porque, a veces, el cliente también, busca, la solución más económica, en muchos casos, y muchas veces, la más económica, no va a llevar implícito, la mejor calidad. Entonces, se tiene que valorar eso. Aquí te preguntan, ¿cómo fue tu experiencia trabajando en el extranjero? ¿Trabajaste en el extranjero? Sí, en Londres, pero, pues, hace, hace mucho tiempo. Eh, ¿y si se? En el despacho de Norman Foster, pero, pues, estaba en una oficina. Es cierto. Con el Norman Foster, qué fregón. Así es, digo, me tocaba, me tocaba, estaba en proyecto, más que nada, no me tocaba visita de obra, ni nada de eso. Este, muy buena experiencia, la verdad. Daniel Peraza, saludos también. Espero que pronto, lo invité, me inviten. Estoy en el ramo del aluminio. ¿Cómo andan los aluminieros, y los vidrieros, aquí en Hermosillo? O escríbeme en un inbox, está padre, contactos. Oye, este, ¿se ha desarrollado también esa industria mucho, o cuál es la industria de proveedores, de servicio que más ha crecido? La carpintería, la herrería, aluminieros, vidrieros. Creo que carpintería ha crecido muchísimo, hay muchísimas opciones. Pues, también herrerías, hay muchas opciones, y alumineros también, ventanas, y cristales, y canceles también, antes se batallaba un poquito más, y ahorita hay mucho, la verdad. Bueno, ahí te están poniendo otra pregunta para ti. ¿Qué piso, tipo y colores recomiendas, para que dure, y no pase de moda? No me puedo decidir, está ahí Priscila, está batallando con sus decisiones. Es que sí es cierto, llegas a las tiendas. Yo creo que ahorita, dale, dale. ¿Cómo se puede decidir? Ay. ¿Viste la pregunta? Ah, ya, me había trabado, ¿verdad? Ahí, ¿cómo, cómo se puede decidir para un piso que dure, que le perdure en el tiempo, que sea resistente y que el color no pase de moda? Ya volví. Ya. Como que se estaba cortando. Pues no, sí te vemos. Ah, muy bien. De pisos, preguntaban de pisos, ¿verdad? Sí, que no se puede decidir, que, usar, decidir entre, piso, depende del espacio que sea, es para, para habitaciones, o para, porque, no sé, si quieran porcelanato, o para las recámaras, este, piso de ingeniería, en tonos, la verdad es que, váyanse con tonos súper neutrales, en todo, en carpinterías, en piedras, porque, con lo que pueden jugar, son con las sobrecamas, con los cojines, con los sofás, con los accesorios, con los, con los muebles, entonces te digo, siento que, si arman el cascarón, más neutralón, van a tener más opción, de jugar con lo demás. Claro. Los detalles, y, y los toques de color, y todo, los das con los accesorios. ¿Sí estás escuchando? Se le volvió a congelar aquí. Pues hay muchísimos comentarios, qué buena participación, muchas gracias a todos los que están aquí pendientes, síganos dejando comentarios, para próximas entrevistas, con quien más les gustaría que platicáramos, para seguir, profundizando en el tema. se le volvió a desconectar, sí está batallando mucho con el, con la conexión con el internet. Bueno, pues vamos a aprovechar, ahorita ya sí se vuelve a conectar, aquí estás, ya volviste. Bienvenida. Trae muy mal el internet. Bueno, pues vamos a dar por terminada la, la plática, vamos a mandarle un agradecimiento a Ale, por, por esta conexión, con Ema, Irene Almada, muy buena arquitecta la Ema. y vamos a seguir conectándonos, con más entrevistas, con más charlas, déjenos sus comentarios, con quienes quieren que, entrevistemos, con quien quieren que platiquemos, y pues nos seguimos viendo, en más pláticas, aquí en tu casa nueva. Pásenlo.